saludos amigos en este vídeo voy a dar una solución a un ejercicio que salió en el grupo de Flicat en español el grupo de telegram de Flicat en español y alguien preguntaba cómo hacer esto entonces bueno hubo varias varias soluciones yo propuse una y es la que voy a presentar acá y para esto lo que voy a hacer es crear una un objeto inicial vamos a decirlo así que después les voy a hacer un barrio subtractivo ok bueno a esta parte yo hice esto esta pieza todo parametrizado parametrizado digamos por ejemplo el radio de esta parte esférica tiene un valor que podemos modificar el radio de esta circunferencia todo esto está parametrizado de tal manera que lo podemos ajustar al gusto particular entonces vamos a ver qué fue lo que hice y cómo lo hice aunque no voy a no lo voy a hacer el desarrollo en detalle no sino que voy a mostrar que fueran algunas cosas y con algunos detalles que me parece que son importantes entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a mostrar la pieza si el caballero que lo que presentó la pieza entonces le colocó una parte por acá bueno yo le hice eso ya discreción también como le estoy diciendo toda esta parte que era parametrizada digamos si lo llamamos tuvo este radio este espesor todo eso está parametrizado ahí este y como les decía yo hice primero una pieza con simetría axial y luego le quité esta parte vamos a ver cuál fue la parte que hice vamos a ver qué fue lo que hice primero no aquí esta parte y está lo que le la primera pieza esta es muy fácil de hacer y después le quité la otra parte para que quede vamos a decir ondulada aquí hay que tener un cuidado particular para que quede para que no haya velocidades a la hora de hacer la pieza pues aquí lo que hice fue que dividí esta parte en seis partes iguales ok como esto tiene digamos esto tiene seis salientes y seis partes hundidas aquí entonces bueno entonces eso lo hice lo dividí en seis le quité una parte y después hice una un patrón polar entonces vamos a empezar por acá con la primero con la parte de la de esta parte que llamé manilla circular claro y la sección de esto lo hice así pues aquí está esta parte es lo que correspondería al tubo está la parte vamos a decir de arriba este esto sería el arito ese y bueno esto le coloque un exceso aquí para luego quitarle y hice una rotación aquí una revolución respecto a este y eso me dio esta parte ok no hay mayor cosa los parámetros que nos almacené en un objeto de binary data lo hice de la siguiente manera yo le di nombre a la a los parámetros en la en los croquis y después importe desde aquí desde el croquis desde cada croquis al objeto de B eso está por ahí en alguna parte puedo dejar por acá el enlace al tutorial de dynamic data ok una vez que tengo esto le quité vamos a decir la sexta parte de lo que convertiría esta manilla circular en una manilla ondulada y aquí hay algo que hay que hay que decir y es sobre la la forma vamos a ver acá ok esto esta parte de quitarle como le estoy diciendo le quité una parte fíjense cómo quedó esta vamos a ver bueno aquí le quité solamente esta parte de acá y luego hice el patrón polar y me queda me queda esta parte ok para hacer esto lo que hace falta es lo siguiente vamos a meternos para acá vamos a colocar aquí esto y vamos a ocultar esta parte de acá y entonces para hacer el barrido sustractivo con esta herramienta de acá creamos una sección que va a ser esa de aquí vamos a quitar vamos a mostrarla esto sería la la sección si que al arrastrarla al barrerla por una trayectoria bueno donde toque esta sección a la a la parte anterior a esta bueno eso esa parte va a desaparecer no entonces aquí es importante que es uno la forma de esta bueno aquí es aquí lo que tengo es algo que sería como un redondeo ya lo hice de una vez para no aplicarle la 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 herramienta esa que pueden ser un poquito problemáticas aquí de una vez sale el redondeo y luego la sección vamos a ver cómo la sección está aquí el recorrido por el camino y fíjense aquí lo que hay que hacer es lo siguiente aquí hay que tener cuidado aquí lo hice esta parte de aquí de la vamos a colocarla así esta parte de acá la hice con un par de circunferencias y ese par de circunferencias son de arco de circunferencia va a ser esta y esta sí entonces aquí el cuidado que hay que tener es que esto de acá y esto de acá sean tangentes y entonces si se hace se hace un arco otro arco y que queden tangentes aquí para que no haya angulosidad y esta parte digamos esto representaría si nos entramos vamos a colocar si nos entramos aquí en el origen de aquí va a haber un ángulo que va a ser justamente 360 entre 6 60 grados y cuando le hago la sustracción a esta parte bueno me queda esta parte ahora una vez que tenemos esta parte de acá si la primera el primer barrio sustractivo lo que hay que hacer es hacer el patrón polar bueno en esta estrategia que estoy mostrando el patrón polar y fíjense que cuando esto gira los 60 grados porque va a ser un patrón polar de 6 repeticiones cuando esto gira de aquí hasta acá 60 grados bueno esta parte de aquí y esta parte de aquí y esta parte de aquí y esta parte de aquí va a ser también tangente y bueno esto es lo que me queda esta es la pieza vamos a ocultar esto y esto y bueno esta es la pieza si alguien cree que esto tiene un radio pequeño entonces se puede aumentar todo eso está aquí en este objeto en dynamic data entonces bueno yo voy a dejar esto así no sé si si alguien que vea esto tiene alguna pregunta si tiene una pregunta si alguien pregunta por allí es posible que haga todo esto paso a paso otra cosa es que es posible que alguien vea que aquí hay varios objetos esta es parte de una de esta carpeta y esta parte de acá es lo que se crea cuando uno crea un objeto en assembly 4 pero lo que pasa es que aquí yo uso una planilla una plantilla pero donde tengo algunas cosas por ejemplo este es un un archivo de texto donde se supone que va bueno que lo hice a propósito de escribir algo relevante pero que se está haciendo cualquier cosa que haga falta por aquí que haga falta por aquí aquí esta parte la puse también como está ahí los objetos de entrada aquí esta es una imagen y bueno así así está la estructura de esta de esta plantilla por supuesto no sé no sé ni esta parte de acá que es una hoja de cálculo ni tampoco vamos a ni tampoco usar la parte de ensamblaje porque esto es muy simple simplemente usé la parte del cuerpo bueno eso es todo lo que les tenía por ahora si tienen alguna pregunta si alguien que vea esto tiene alguna pregunta y quisiera que fuera más detallado bueno me lo hacen y en cualquier momento puedo subir esto sobre todo la parte de de tangencia que yo espero que quede que haya quedado claro pero es importante para que esto quede suave y no haya puntas por ninguna parte no hay en velocidad bueno ok eso es todo como siempre los invito a que si esto les gustó le den like que compartan y bueno para hacerlo tienen que estar suscritos si no lo están los invito a que lo hagan también saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chao y y y y y y